Que sí, yo padecía de depresión y le dije que por supuesto que sí. Desde que mi mamá murió, yo no soy el mismo. Yo siempre lo digo, me volqué a irme. O sea, yo estaba dispuesto a irme. Yo no quería continuar viviendo. ¿Qué es irme? Que no quería... Exacto, quería ya parar. Te quiero pedir públicamente, pedírtelo con todo mi corazón. Quiero volver a ver a ese Enrique. Que en los medios tú podrás tener, oh, ese monstruo que tú transmites, pero tú no eres así. Aquí está Enrique Crespo. ¡Fuente todo! El maldito dueño del circo. Mira, es mi primera de aquí, Wilson. Mi amor. Sí, aquí sí. Sí, porque tú siempre marías y nunca llegabas, mi amor. Eso me dijo un pajarito. Es verdad, dos veces, mejor plantar. Y también di lo que te dije hoy en la tarde. No importa. ¿Sobre qué? Que cuando tú, cuando cuadramos que venías. Yo mismo le dije que nos dejó como la fritura, la chu, los del campo, de último, después que anduvo todo el programa. ¿Me maravilló tú? Pero, pero, yo estoy seguro que yo te voy a sacar esta noche a ti lo que no te sacaron en la capital. ¡Ay! Esa palabra se escucha muy fuerte. No importa. Oye, Sandra, de que Enrique es tu novio. Yo comí ese rosa. Yo comí ese rosa. Estoy, oye, Rosa. ¿Ve ahí? Estoy feliz porque está Sandra aquí. Es mi amor. Porque el amor de Sandra y mío es para siempre, claro. Pero mira que es lo que están diciendo. Mira que están diciendo ahí, el novio de Sandra, que por eso es que tú lo estás defendiendo tanto. Mira, o sea, yo tengo tanto que agradecerle a Enrique que eso nunca se ha visto por la televisión ni en ningún sitio. De verdad, Enrique, siempre te lo he dicho cada vez que hablo contigo. Gracias por tus consejos. Gracias por estar siempre para mí en los momentos más difíciles para mí. Una persona que yo no tengo que estar diciéndolo siempre por las redes, qué sé yo, que de verdad que Enrique es una persona muy importante para mí. Sin ser indiscreta, porque no lo eres, ¿hay alguna cosa de esos agradecimientos que tú pudieras decirlo sin caer en la línea del íntimo de ustedes todos? Bueno, ¿qué te digo? Enrique, yo he tenido momentos de depresión fuerte. Una de esas fue cuando me vi fuera de extremo a extremo. Enrique fue un paño de lágrimas para mí que no te puedes imaginar. Sus palabras hoy en día, miren cómo estoy aquí, sigo adelante. Y me dijo, mírate un espejo y tú tienes la gracia, la gente te ama, la gente te quiere y eso nadie te lo va a quitar. Yo tengo dos niñas bonitas en Telemicro, que es Sandra Berrocal, que ya no está con nosotros en la empresa, y Jenny Blanco. Siempre me he preguntado y me había siempre inquietado de que a ellas les vaya bien. Porque primero Jenny porque era muy nueva. Segundo, Sandra ya venía del programa de Bebeto, luego salió. Y yo le dije al señor Gómez, señor Gómez, aquí no podemos arrancar a extremo a extremo. Porque para que, no sé si ustedes sabían, que quien creó extremo a extremo fue Idelfonso y yo. Correctamente. Entonces, yo le dije, tenemos que llamar a Sandra de regreso. La llamé y Sandra me dijo, Enrique, estoy dispuesta, pero me ayudas a crecerme, que necesito manejarme mejor. Sandra reconoció desde un principio eso, que no cualquiera lo hace. Entonces, eso siempre me ha hecho sacarle su plato de comida. Enrique, en una entrevista recientemente, tú hablabas de que cuando te fuiste de viaje a Europa, te sentías tan bien que cuando regresaste de ese viaje, te deprimiste. Mucha gente pudo pensar que pusiste ahí en ese momento todo lo que has vivido en República Dominicana por debajo, como que lo que hoy se respira en la farándula y en el medio, como que tú no te ves dentro. No. Mira, lo que pasa es que en estos casi cuatro meses tuve la oportunidad de ir a Antena 3 y a la raíz Italia, a ver qué tal era la televisión ya de lleno en Europa. Y me di cuenta que realmente somos un zoológico, como nos dicen los alemanes. ¿Cómo así? Los alemanes dicen que somos un zoológico, que nosotros en América, en América, somos un zoológico, que ellos no entienden que nos comportamos como animales y que realmente nunca hay un tipo de diálogo y que tampoco entienden cómo si la televisión es tan importante en ese continente europeo, nosotros le damos más importancia a un teléfono celular. Luego de que yo voy a varios, ellos se le llaman plató, que son estudios, le llamamos nosotros aquí. Cuando yo comienzo a ver la estructura de cómo se manejan las cosas, no sé si ustedes sabían que el que trabaja en televisión allá, esto no lo puede utilizar solamente para fotografías estrictamente personales, que no tengan nada que ver con el medio, porque esto tumba la expectativa de lo que está pasando. Correctamente. Entonces, cuando yo comienzo a ver todo eso, además de la cultura de todo el continente, yo no sé si ustedes saben, yo leo 11 páginas en un minuto. Tengo también el lenguaje de señas, lo estudié. Por eso es real. Es real. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy fanático de las librerías. Perdón que estoy un poco difónico. Aquí ya las librerías no existen. Aquí ya el periódico no se lee. Aquí ya la gente toma el teléfono. Yo le llamo generación de cansancio, yo no le llamo generación de cristal. Cuando yo veo que esta generación de cansancio lo que hace es ver, porque esto es invasivo, a ti te está llegando información que tú no estás buscando. Cierto, entonces, eso me asquea. Y sobre todo, me asquea doblemente ver cómo está la farándula desde 2015, 16, en lo adelante. Cómo está la música. Cómo hoy día son delincuentes con suerte los que están en los medios. O sea, entiendes tú que ya luego que tú te vas al extranjero a abrirte otras puertas, los dueños del circo, esa farándula tan aguerrida, tan agresiva que ustedes tenían antes, ha como un mermado, ha bajado un poco. Claro, lo que pasa es que son 20 años, hay madurez. Totalmente. ¿Sabes? O sea, al principio yo no debía tenerle compasión a nadie porque yo tenía que abrirme un camino. Por las buenas o por las malas. Yo siempre he sido extremadamente directo y honesto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo a Lidaví que nos dan la oportunidad con la familia Lama, con don Mario Lama, los dueños de Plaza Lama, ahí fue donde yo empecé con el canal de televisión. Yo recuerdo que mi primer encontrónazo fue con Charmín Díaz y Melisa Guzmán cuando ellas sacaron un calendario. Y yo recuerdo que Charmín y Melisa fueron al canal a entrarme las galletas porque ellas no entendían, siendo las mujeres del momento, ¿verdad? Llegar a un venezolano y dijera todas las cosas que ellas hacían. Con Luis Medrano y compañía por acciones. Luego me pasó lo de la... Cuando me sacan del aire, cuando hablo de Techi Fatule, cuando Tania mete a Techi en la televisión... ¿Cuándo eso se podía hacer todo eso aquí? ¿Cuándo eso se podía hacer? De que yo llamo, de que fulano, sácame eso de ahí. Pero ¿qué pasa? Realmente yo tenía que buscarle la forma mordaz, salvaje, con los comentarios. Hoy día no lo hago. Hoy día pienso mejor las cosas. Y como entiendo de que ya las figuras de la televisión de antes sí tenían una preparación, sí tenían una capacidad, por lo menos de diálogo, y ahora lo que te hacen es o te persiguen para darte galleta, como le pasó a Fogón, ¿verdad? O te amenazan, o te amenazan, o te intiman, entonces no tengo nada que hablar. O te escupen. O me escupen, como me pasó con la motocola rubia. Ahora, ¿qué pasa? Como estamos tan descompuestos, tan podridos, como el morbo es lo que realmente llama mala atención, en estos momentos yo prefiero quedarme callado. Pero, ok, pero a nivel de negocios, porque acuérdate, yo mismo soy uno, que yo soy un tipo formado y que me preparé, pero al final el Lodasal fue lo que me resultó como medio de vida. Sí, sí. El negocio. Pero tú estás consciente que es un Lodasal. Ah, no, no, claro, no, claro. Pero el Lodasal lo dice. Y de hecho, hago un contenido mixto. Yo hago un contenido social, mi cuota comunicacional, pero eso no corre. Entiendo. Pero a mí no me importa, yo lo hago como quiera, aunque no lo vayan. Yo lo entiendo y es así. Entonces, el negocio cambió, por eso también para los bolsillos y ustedes. Entonces, ¿cuál fue el pico más alto de los años que tuvo los dueños del circo a nivel de rating? Y en estos momentos, de verdad, vida real, no por lo que nadie crea o vea, ¿cómo está la plataforma como negocio? Mira, en la historia, en estos 20 años, con la demanda de Acroarte, que fue televisada tres meses, y logramos 150 titulares por encima del quiebre del Banco Baninter. Fíjense cómo venimos desde hace tiempo. Yo decía, ¿cómo es posible que nosotros, que nos dediquen 150 primeras planas? Hablo de todos los periódicos, Listing Diario, El Caribe, El Nacional, El Día, todo eso. Y no hablen de una forma tan profunda del banco de Baninter que quebró. Y justamente enfrente también tenía Wilfrido Vargas una demanda con Winston Paulino. O sea que en ese Palacio de Justicia, ya tú sabes, Baninter, Los Cirqueros, Wilfrido Vargas. Muy fuerte. Eso era para sentarse a hacer contenido, ¿cierto? Pero nos daban más importancia a nosotros que un banco que realmente desestabilizó todo un gobierno y todo un país. Ya por ahí veníamos mal. Yo le digo a El David, ya todos se jodieron. Ok, dos. El episodio con Ben y a Carolina fue algo también muy sorprendente porque nos fue preparado, como me dijo Raúl de Molina, en El Gordo y la Flaca, que esto fue, ustedes lo prepararon, yo les dije no. Tú le dijiste, no, no somos ustedes. No, yo les dije no. Eso fue demasiado orgánico. Exacto, no, no, no. Una persona que se metió 10 vasos de vodka, New Amsterdam, se llama esa vodka, y llegó al programa, obviamente, en un estado de compuesto, eso se notó. Bueno, nosotros aumentamos en, cuando pasó lo de Ben y a Carolina, aumentamos en un mes 60 mil dólares la facturación. Así fue de inmediato. Y también me di cuenta que estábamos tan mal porque fue un momento tan bochornoso, tan escandaloso, que todas las marcas comenzaron a meterse en los dueños del circo. Wow. Y yo dije, pero hay que entrarle galletas a la gente entonces otros los días para poder sobrevivir. Y con relación a eso, Enrique, el tema del momento es tu controversia, tu dime y direte, tus acusaciones, las acusaciones también de eso. Que al final no me dijo si los dueños del circo estaban quebrados o no, pero está bien. Ah, no, entonces no, 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 porque apartando, mira cómo se ha mantenido. Apartando del programa, exactamente, bueno, hermano, si estamos quebrados, entonces, ¿cómo yo le pago 10 mil dólares mensuales al canal? Eso te iba a preguntar. Otra cosa, claro, otra cosa, este, también tenemos la plataforma digital, el programa también se alimenta de YouTube, que yo no veo YouTube, o sea, yo no veo esas cosas, pero hay una gente que se encarga de eso. ¿Y por qué? ¿No se han sentado, escúchame, Moisés, ¿no se han sentado tú y Alí en algún momento de decir, bueno, vamos a quitar el programa? ¿Nos vamos digitalmente? Yo fui uno que fui un fresco hace unos meses y dije, eso tuvo su momento, el formato cambió, incluso las cabezas, uno está fuera de aquí y el otro está dándole apoyo a otra plataforma, organizen un media tour por los pueblos para que se despidan por lo alto. Con el sueldo que le pagan a Alíadillo también haría lo mismo. Yo dije, me atreví a decir aquí que hicieran, no sé si la gente lo recuerda, que hicieran una despedida por todo lo alto y terminen con dignidad lo que fue Los Dueños del Cielo. Pídeselo a Nuria, a Alicia y Freddy porque murió. Freddy, como me dijo a mí, la televisión dominicana es absolutamente estática. Los programas de temporada, y no sé si ustedes lo han estudiado bien, no funcionan. Directo al flow. Aquí, ya tú sabes que está de culate directo. Eso es cierto. ¿Me entiendes? Te de culate directo al flow. Exactamente, porque aquí la gente le gusta ver lo mismo todos los días. ¿Por qué tú crees que el programa de Nuria Piera no decae? ¿Por qué tú crees que la misma Alicia Ortega? ¿Por qué Don Freddy tuvo que morirse para que dejara de existir con Freddy? Punto. Milagro no está en la televisión porque Milagro está en la política. Entonces, ¿qué sucede? El programa dentro de todo se mantiene, con buena facturación, se mantiene ya en un nivel de madurez. Y mi programa, me puedo dar el lujo de decir que ha sido una escuela para muchos. Desde ahí salió Colombia Alcántara, para que no lo sepa, Colombia duró un año con nosotros. Ivana Gabrilovich también salió de los dueños del circo. Karen Yapor, Verónica Batista, Elaine Martínez, Paula Cristal, Nancy Medrano, Gozoso, La Berni, Yelida. Y mi pueblo, mi programa ha salido, ha impulsado muchísimas personas. Y no entiendes tú, Enrique, que los pilares de ese programa que es Ali y tú, el pueblo necesita, o sea, nosotros necesitamos verlo a ustedes. A mí me lo han pedido, hasta de hecho, el mismo señor Gómez y la licenciada me han dicho, Enrique, tú tienes que darle más calor a los dueños del circo. Se siente la diferencia totalmente. ¿Por qué? Como un descontrol. Pero fíjense algo, Alida a mí maneja muy bien el humor y Alida a mí se ha soltado un poco más. El tema conmigo es que yo soy muy mordaz. Entonces, como veo la farándula en la actualidad, a veces prefiero o no ir, o sea, prefiero quedarme ausente o quedarme callado porque puedo sonar humillante. Pero tienes que hacerlo. Tengo un color de voz muy alto, hablo muy alto, soy muy firme con mis pensamientos, entonces pueden pensar que estoy humillando a los demás. Pero es que recuerda que eso fue lo que hizo los dueños del circo, diferente, entonces quizás por eso las personas carecen de eso porque los dueños del circo, Alida a mí, tú y la pitoniza. ¿Ya? No, Alida a mí, tú y cualquier relleno. Ese es el concepto de eso. Lo que pasa es que, fíjense algo, por lo menos Tamara Martínez tiene 16 años con nosotros. Por eso. Tamara va un día a la semana, Verónica va todos los días, Paola Cristal va dos días a la semana y entró Sandra Palmett que es un talento que nunca pensé. Ella es buena. A mí me gusta ella. Me encanta, me encanta. Y es organizada, es puntual. ¿Tú sabes cómo la veo a ella? Tiene mucha educación. Como la primera cirquera, la flaquita, ¿cómo se llama? Anaylee. Sí, yo la veo a ella, a ella yo la visualizo así. Tú sabes que todas han salido, casi todas, todas han salido de mi República Dominicana. No, para que Moisés entre con el tema que tiene pendiente ahí, yo quiero saber específicamente cómo te cayó el momento y si ya tú sabías de la salida definitiva de quién fue tu hijo, que te debe de verdad su carrera y su vida, te la debe José Ángel Morbán y Yelida Mejía hacia otra plataforma. No importa la oferta, ¿cómo te cayó a ti? Y si ya tú... Muy bien, muy bien, porque primero me llamaron a mí. Yo automáticamente digo que no, primero no me podía quedar encargado de un programa como Sin Filtro. Cuando ya, no sé si ustedes recuerdan que ya ese concepto existió en Antena Latina, que se llamó Sin Filtro, que era Anaylee Cañizare, era Rolando Jubilei, era Linda García y Féderman Cruz y Juan Carlos Alvelo. ¿Qué pasa? Este programa fracasó, desisten del nombre y ahí lo adquieren. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué yo no entré allí? Porque es que yo no sé hacer cola. Te propusieron. O soy cabeza, me lo propusieron. Y yo les digo a ellos, hagamos algo, porque no le proponen a José Ángel y yo les digo a José Ángel y a Yelida, exactamente, a ver si aceptan. Entonces, los llaman, efectivamente, cuando los llaman, yo digo, me hicieron caso. Yo no sabía que me iban a llamar. Me hicieron caso. Los llamaron a ellos dos. Ellos iban a estar. Ellos entraron porque tú rechazaste la oferta. Quizá o Yelida o José Ángel también entraban. ¿Y tú no crees que la decisión de ellos entrar, ahora mismo mediáticamente hablando, mucha gente dice que ellos se apagaron por la misma razón que tú dices? Ellos lo reconocen. ¿Dónde? No, yo no. Bueno, bueno. José Ángel es mi hermano y él ya también. Y te dice, y te dice, manito, no morimos. No, 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 no así, pero me dicen, no es lo mismo. Se nota totalmente. No es lo mismo, exactamente. No lo dejan fluir. Fíjense que a cada uno de ellos les tienen que poner un día para que puedan destacarse un poco más porque ese programa fue diseñado y está para Amelia Alcántara. Exactamente. Ahora, te digo otra cosa. En el caso de ellos, ellos entraron en enero en Sin Filtro, pero ya yo lo sabía desde noviembre porque parte de quien negoció con ellos fui yo. Ahora, ellos iban a estar en los cirqueros y también iban a estar en Sin Filtro. Hasta que Alidaví firma con el boli. Cuando Alidaví firmó con el mañanero, Santiago Matías dice, ustedes ya no pueden estar en los dueños del circo. Pero fue algo ya de Santiago con Alidaví porque entró en el mañanero. ¿Por qué eso no es correcto? Y con relación, son cosas, son reglas. Y con relación a, vámonos ya al tema del momento. Señores, yo estoy seco aquí en este cabaret. Me haces el favor. Estaba. Atienda. Ahora vamos para la vaina. Apareció la botella. Con relación al tema del momento, Enrique. Hay varios temas del momento. Pero el que todo el mundo está ahora mismo comentando con Fausto. El de durísimo. No voy a preguntar lo típico. ¿De dónde viene el problema? Yo me llevo muchas cosas aquí abajo a esta mesa. No diré de dónde surge porque ha sido la pregunta que en todas plataformas se han hecho. ¿Por qué no se ha solucionado? Mira, cuando Alidaví comenzó a hablar de Fausto por un tema de Yaelín, repito, yo no estaba en el país, llego y de repente comienzo a ver a Fausto Mata atacándome constantemente de que soy periquero, de que yo me la paso borracho, que en una plaza comercial que se llama Plaza Gascue. ¿Pero es cierto? ¿Qué? ¿Eso que te acusó Fausto? Él dijo que sí. Claro, por supuesto. Él dijo que sí. ¿Por qué hace su vida personal? A la lado de él en coro porque el tema está durísimo. El tema está en que si no tienes moral, si no tienes dignidad, si tú no tienes la memoria de saber lo que tú haces porque te ofendes, a mí eso no me ofende. O sea, la verdad puede molestar pero a mí no me puede ofender. Pero Enrique, el tema es que y tú estás consciente porque tú lo afirmaste perfectamente, pero tú estás diciendo de manera directa lo que mucha gente también comentaba que Fausto mata, que tú lo viste al lado de ti usando esto. Es correcto. Me repito, se llama Fausto Mete. ¿Fausto qué? Yo estoy muy mal. Estoy relajando. Miren algo, pero él también me llamó. ¿Tú sabes lo que puede pasar con Fausto? Es que yo el lunes a poder un abogado vaya al laboratorio y me haga el análisis. ¿Qué va a hacer Fausto con ese análisis? Y él se lo puede hacer. Automáticamente. Claro que se lo puede hacer. Y es cierto eso que ha estado circulando de parte del mismo, creo que Manolay, que el canal le puso a disposición de Fausto a sus abogados. ¿Es cierto eso? Mira. Eso y también de la supuesta, del llamado de atención, todo es bajo el supuesto, de que supuestamente el canal les llama, te llama la atención y si no se da una solución al respecto pudiera salir los dueños del circo de la plataforma. Mira, te voy a decir algo. Aquí el problema real no lo tiene Fausto. Aquí el problema real se llama Manolay y Samuel, que son las dos personas que se enganchan del nombre de su hermano para lograr estar en cualquier tipo de plataforma porque para nadie es un secreto que ellos son dos basuras que nadie quiere. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Como yo se lo dije a Manolay en el programa de La Máxima con Caro Brito, Caro, mi amor, te amo. Yo le dije, mira, Manolay, yo no tengo culpa que la bariátrica te haya quedado mal y que en vez de cortarte el estómago y te pusieron los de vaca y tú tengas que alimentarte a base de Fausto para que te mate el hambre. Ahora, si tú me, porque me dices que te sacamos borracho, que no sé qué, Fausto estaba a mi lado y si yo estaba vomitando, Fausto también, entonces, entonces, si ellos me llevaron a mí, ¿quién llevó a Fausto y a Manolay? Pero con ese mismo, lo mismo que dice Moisés con el tema de los dueños del circo y telemicro, porque si hay que decidir entre dos talentos, o sea, tú le estás diciendo que uno de esos niñas bonitas, ¿es cierto que él se mantiene niña bonita del señor Gómez Díaz y que el canal ha invertido y va a seguir invirtiendo en él y no quieren ver que se afecte su moral y por eso la vaina es contigo? Mira, voy a responder por pedazo. Samuel dijo hoy que Fausto renunció, lo dijo en el programa donde está Mamula, Adonis, no sé si se llama el programa, él dijo que Fausto llevó la carta de renuncia a telemicro si yo estaba allí. Hablé con el canal y me dijeron jamás esa carta llegó, Fausto no nos ha dicho nada. Pues es mentira. Es mentira. Dos, que si me van a sacar de telemicro, llamé y pregunté al dueño y a la licencia y me dijeron en ningún momento está que tú salgas de aquí de la empresa. Tres, que si me llamaron la atención o no, no. No. El lunes sí tenemos una reunión. ¿Convocada esa reunión por quién? Por la licenciada. Ok, la licenciada y el señor Gómez. Ok, pregunto. La idea es que se suavice todo. Tú quieres que no arreglemos. Pero Enrique, Enrique, Porque tú solo no puedes estar. Tienen que estar los dos y ellos dos. es lo correcto. Si debe haber conciliación, debemos estar los dos. A ese tema voy, conciliación. Enrique, tú realmente quieres conciliar porque muchas veces puede ser la presión mediática que todo el mundo quiera que ya que eso pare ahí porque le hace daño a ambos. Pero Enrique Crespo ¿quiere solucionar eso? Mira, espérate y que hay otra cosa. No solamente si tú quieres solucionar eso que ustedes se pueden poner de acuerdo. Ustedes se pueden casar por la iglesia en Afganistán ustedes dos. Eso es un tema. Pero ya ustedes se acusan. ¿Dónde van a dejar la d***? Pero yo no tengo mal gusto. Mira, una cosa que te voy a decir. Fausto no es ni mi enemigo. Yo a Fausto le tengo muchísima admiración como actor. Claro que yo me puedo sentar con Fausto sin ningún tipo de inconveniente. De verdad, yo no tengo inconveniente con Fausto. ¿Te retratarías de lo que has dicho públicamente si la exigencia de Fausto es ok, se soluciona esto si y solo si Enrique se retrata de las acusaciones que él ha hecho hacia mi persona porque Fausto trabaja con marcas? ¿Y Enrique también? Ok. Sí, pero no me quiero ir de un lado ni otro. Ok, tú dices que si yo me retractaría. Poniendo ese escenario si él te lo pide. Así él me lo pide. Entonces yo también pido que se retracte. Amos. Porque uno de muchos los dos. Enrique, ¿y tú no consideras que tú trabajando con marcas, un hombre también que yo muy molesta, lo dije, no sé si fue ayer antes de ayer que estábamos tocando el tema, que tú andar por programas como diciendo sí, yo utilizo eso porque es tu vida personal y se supone que en tu vida personal nadie tiene que meterse. ¿Eso no crees que te pueda afectar a la larga? Tú decir, sí, yo utilizo tal tipo de cosas y fulano también lo hizo. Mi amor, te pongan en 2023. Lamentablemente en esta nueva, en esta década, porque estos últimos diez años, nada es personal. ¿Sí me entiendes? Ya, ya, ni siquiera, cuando tuve que yo aprendí eso recientemente. Mira, cuando tuve que el programa de Jessica Pereira, se habla de intimidad, es decir, ya no hay intimidad. O sea, pero yo quiero dejar dicho como el tu poder diciendo eso que tú no utilizas porque hay personas que te siguen en una carrera y te admiran. Tú sabes que creo que me haría más daño, mentir. La gente sabe perfectamente para lo que yo doy. La gente sabe para lo que yo doy, mi hermana. Pero ok, Enrique, la imagen de mucha gente también, al saber que tú radicas en los Estados Unidos, de que aquí vienes esporádicamente, mucha gente ve esto como que Enrique llegó a República Dominicana a armar un lío, a buscar un sonido, e irse y dejar la bomba ahí explotada. Sí, como tal, pero sí. Pero yo no la busqué. A él lo buscaron. Lo tenía Fausto con Alidaví, ese bochinche. Fue de repente que yo comienzo a ver, me están diciendo Fausto te está atacando. Tú no sentías que tú estabas un poco apagado y por eso tuviste que encender un poco. Es que yo no hice nada. Tú nunca has considerado. Yo no vine, yo no vine a esto. Tú vino en Son de Paz. No, yo no vine a eso. Pero el resultado, el resultado. Yo vine fue a traer unos resultados de lo que estoy haciendo en Estados Unidos para el canal. Ok, ok. Pero el resultado de la controversia que se armó, ¿qué ha llegado hacia ti? Ahora, te digo una cosa. Pero que no fue el que lo provocó. Ok, fue Fausto que empezó. Pero fue Fausto. Pero miren algo. Yo me lucro de la controversia. Mi programa es de farándula. O sea, yo le saco provecho a todo este tipo de polémica. El que tiene que cuidarse, el que es actor, el que tiene marcas que apuestan a él, ¿es Fausto? Enrique, yo tengo dos preguntas antes de pasar a un tema que tenemos de portada que lo queremos debatir contigo. Hay mucha gente, he visto, de eso yo no me llevo, pero es bueno traerlo a curación. Te conozco, Wilson. No, no, de verdad. Hay mucha gente y muchos profesionales con las últimas entrevistas que tú has dado que ha dicho tres cosas. Por un lado, que te ves más llenito, más gordo que qué pasó con la cirugía. Por otro lado, que están afirmando porque este país están afirmando que tú te notas muy ansioso y que puedes tener alguna depresión. Incluso, me llamó una gente, fulano de verdad acá para allá, háganle ese programa que el tipo un día de estos amanece con la boca llena de mosca. Por la depresión que tú supuestamente padeces. De hecho, Santiago Matías me lo preguntó, que si yo padecía de depresión y le dije que por supuesto que sí. Desde que mi mamá murió, yo no soy el mismo, yo siempre lo digo y perdón si se me quiebra la voz porque yo todavía no he entendido la ausencia de mi mamá y por supuesto cuando mi mamá se va, se despide, trasciende, yo sí me volqué a irme, o sea, yo estaba dispuesto a irme, yo no quería continuar viviendo. ¿Qué es irme? Que no quería parar. Exacto, quería ya parar. Ya la tristeza me estaba acariciando más de la cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de temas yo lo toco con mucha seriedad porque sí recibí ayuda psiquiátrica, estaba muy delgado, bajé 50 libras, yo me operé hace 14 años de la cirugía bariátrica, ¿verdad? Comencé a bajar de, yo bajo de peso muy rápido porque no como mucho, bebo mucho, no como mucho. ¿Qué pasa? Comencé a bajar de peso y ya, yo me di cuenta que yo estaba tan mal cuando recuerdo que la hija del señor Gómez, Ivette, que es la subadministradora de Telemicro, se asustó cuando me vio. Ella me dijo, Enrique, ¿qué te pasa, hijo? Y yo le digo, Ivette, yo estoy bien. Y me dice, no, sube a la oficina. Y ella me dice, estás muy delgado, estás muy desmacrado. Yo le digo, Ivette, yo no paro de beber, yo estoy inmerso en los vicios, yo no quiero saber de nada, yo solamente quiero, yo dormí en la cama de mi mamá. Por eso me tuve que mudar de ese apartamento, porque yo estaba tan aferrado a mi mamá, para nadie un secreto, y tú lo sabes que yo no me movía sin mi mamá. Entonces, nada, pues, no quería continuar. Para poder aumentar de peso, tuve que hablar con el doctor Edgar Leno y le dije, doctor, fíjese que yo me operé para bajar de peso y ahora resulta que yo necesito aumentar de peso. él me dice, bueno, yo te voy a dar un tratamiento para que aumentes de peso tranquilamente y yo ahora estoy en mi peso ideal que son 190 libras porque mido 6,2 de estatura. Estoy en mi mejor momento con respecto a la salud, a la salud física, pero sí debo reconocer, Wilson, que por supuesto yo todavía no estoy del todo bien a nivel sentimental ni mucho menos. Extraño a mi mamá todos los días. Pero ya tú sabes que esa no es la solución. Ya tú sabes que eso está alejado de tu mente y de tu ser. Lo entendí hace poco. Lo entendí hace poco y se lo reconocí. La persona que más amo después de mi mamá es Ali David y Ali David fue el que me abrió los ojos. Me dijo, ya Enrique, ¿qué pasa? Si usted va, entonces, ¿qué sucede? Y fue algo que me conmovió. consideras que ya después de tú reencontrarte, porque sabemos que tenías también ciertas situaciones con Ali David. ¿Sientes que el reencontrarse a los dos también ha sido un apoyo como siempre lo ha tenido contigo? Ali David es lo máximo. Ali David es todo para mí. Siempre he estado de una forma desinteresada de su mamá. También la mamá de Ali David es mi segunda madre. Es una señora con muchísima fortaleza y sí, por supuesto, me ha ayudado mucho a sobrepasar, ¿sabe? que Enrique, mira, yo sé que tu mamá no está, sé que extrañas hasta la comida de tu mamá. El perder la madre es lo peor. Eso es algo que nadie puede ocupar el lugar de una madre y yo sé el significado que tu madre era todo en tu vida, pero sí te quiero pedir públicamente, tú sabes que yo soy muy uña, muy llorona, pedírtelo con todo en mi corazón quiero volver a ver a ese Enrique que yo conocí hace mucho, una persona que siempre creí en todos los talentos y en ti mismo, quiero volverte a ver fuerte, quiero volver a ver esa sonrisa en ti que tú no le has hecho daño nunca a nadie, quiero que sepas que el alcohol, que el vicio eso no es una salida, que tampoco es una salida porque tú tienes muchas personas que te aman, yo soy una de ellas con todo en mi corazón tú lo sabes que sí y eres una persona que este es el problema más bonito en que he venido que en los medios podrá tener oh, ese monstruo que tú transmites pero tú no eres así y tú lo sabes yo te quiero ver fuerte como tú eres y que tu mami es tu ángel y ella siempre va a estar a tu lado te amo hombre yo también te amo mucho yo te bendiga mami gracias muchas gracias lo valoro mucho una última pregunta no tranquila bueno una última pregunta en ese mismo tenor ya tú susanaste y no te trajo ningún problema legal el tema con tu ex esposo en los Estados Unidos no eso es Susan ustedes saben que hay algo que la gente no comprende cuando uno se casa el anillo va en la mano izquierda que significa que es el brazo del corazón yo lo uso en la derecha que significa divorciado esa persona aunque fue un error el casarme porque me casé por depresión mi mamá se había recién muerto me sentía muy solo y me casé a él a él yo le pedí ya el divorcio salió ya estamos legalmente divorciados de hecho nos vimos en concierto y esa es el pantón se vieron nada más si él estaba en un asiento y yo estaba en otro y él volvió con Ali David él no ha vuelto con Ali David ellos nunca se han dejado por eso mismo ese es su amor por eso por eso a esa persona le pedí perdón porque le dije yo me casé contigo pero yo nunca te amé y no estuvo bien que yo haya aceptado yo haya aceptado casarme contigo cuando yo nunca sentí amor por ti y nunca he dejado a Ali David pero de ese matrimonio accidentado hay algo positivo que que conocí a la mamá de él la amo para mí cuando yo quiero a alguien obligatoriamente perdón debo querer y respetar a las madres porque yo no tengo la mía y es un es un premio tener a tu mamá y él la tiene y esa señora es es súper especial te apoyó siempre siempre todavía 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 hablamos constantemente amo la comida ella todavía me hace cosas de comida una señora ¿sabes? y cuando cuando yo siempre he dicho que cuando una persona te prepara un plato de comida o te brinda un plato de comida o cuando estás pequeño y alguien te enseña a leer esas son las mejores lecciones de amor y esa señora para mí es un amor se llama Celi una cosa no tiene que ver con la otra Enrique una pregunta tú y Ali David no piensen en un momento espérate en un momento volver así públicamente su relación formal antes que responde porque es que estamos en vivo prepárenme por favor el tema de portada para hacerlo ahora y para dárselo a Rosa vamos a ver lo hemos conversado varias veces Ali David y yo nos amamos pero entendimos por nuestros estilos de vida que vivir juntos ya no somos compatibles Ali David se levanta muy temprano a las 5 de la mañana se acuesta a Ali David le costó mucho aceptar el trabajo en Alofoque porque se graba de noche sí Ali David se acuesta muy temprano y se levanta temprano Ali David es muy disciplinado yo tengo un bar yo trabajo de noche hago eventos animaciones Sandra siempre está exacto Sandra me conoce perfectamente porque siempre cuando sale de trabajo ella es una de las que Sandra vamos igual con Jenny Blanco con la misma Caroline Aquino entonces mi vida es más de noche que de vida él decía Enrique que en un momento dado en la misma entrevista públicamente de que tú él te ve que como que la actitud tuya es que te cansaste de todo como que estaba como que harto de la vida harto de la vida sí tú crees que esa actitud pudiera ser el detonante de que ustedes hoy no estén públicamente como una relación cuando él tocó ese tema cuando él lo dijo fue porque Santiago me preguntó que yo opinaba del trabajo de Ali David en Alofoque yo le dije Ali David está de sobra aquí y lo mantienes y tú lo entiendes eso por supuesto yo digo y se lo dije a todos en la cabina y mira que una vaina tuya muy personal porque tú conoces su potencial pero de lo que se ve de afuera ha hecho tremendo tremendo match y le ha dado resultados en esto no es radio no hay desde mi punto en Alofoque no a mí me gustaba en esto no es radio por supuesto se destaca muchísimo más Ali David estaba dos días y ahora está en cuatro ¿por qué? analícenlo ahora está en cuatro 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 veces no hablo de que ya va cuatro días al programa y le ha ido bastante bien y él Johnny él y Gaby se entienden bastante bien y esa química se nota Enrique ¿a quién tú eliminarías el medio? figura que tú sientes que no aporta nada y que no tiene nada Moisés tú no eres fácil Moisés tú me quieres meter en el medio dale hay que preguntar tú responde pero ya va porque debemos analizar algo de los medios tradicionales o de los medios digitales te voy a dar ambas opciones te voy a dar me puedes mencionar tres de los tradicionales y tres de las digitales bueno a mí se me dio cuando sacaron a Extraordinario se me dio fui de los principales también se me dio que Leonardo tampoco está aquí ay Leonardo que bueno si me encantó que de verdad ya no está aquí y se me hizo mucho daño o sea en el país no en este plano en tallado ¿cómo es Sandra? tú escuchaste porque tú lo sabes no vengas a fingir ¿qué tipo de daño? él sabe a todas porque este papelero tú sabes muy bien a todas de las que nos votaron en todas las transmisiones que yo hago en Estados Unidos siempre va Moisés está cuando no va Jessica porque no puede ir a Estados Unidos ni Caroline Aquino va siempre Denise y va también Caro Brito cuando estaba cuando estaba que se veían matando en serio ay 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 que fuerte mira tú sabes Moisés yo Moisés Moisés nos apoyábamos porque ya tú sabes vengas con mujeres ok ¿quién más sacarías? ¿a quién más? ¿a quién más sacarías? no me gusta lo que hace Topo Point que parece muy ofensivo que es como muy no sé no me gusta la misoginia de Fausto Mata prefiero a Fausto Mata en el sitio no me gusta el de boca en boca que hace creo que él está enfocado en maltratar a la mujer no sé si fue porque su divorcio lo traumó pero no es necesario escuchar a un Fausto Mata tan agresivo con la mujer ¿a quién más? ¿a quién más? del medio a ver tradicional de los programas actuales figuras que están que tú sientes que su ciclo ya caducó extremo el programa completo tú sacarías a todas las figuras del medio que están ahí tú sabes lo que porque hasta yo me voy entonces claro me la voy a jugar claro ok no vamos los dos miren algo miren algo Moisés es muy inteligente y Jessica no es tonta venezolano que se respeta no es tonto porque porque vinimos de Venezuela a buscárnosla todito Jessica y yo llegamos en el mismo año Moisés y Jessica comenzaron con Ericko Zapata a meterle como más música urbana más bochinche más cosas para que es mi punto de vista para que para que Michael Miguel se vea disfasado y no haga falta si a Michael Miguel lo votan mañana y a o cualquiera otro que esté allí a Alex a Harry a Alex y todo lo demás verdad a los de la tercera edad este es el que se va a quedar con eso y Jessica porque estos son los que están haciendo ese trabajo por eso que ese programa cambió pero es muy largo pedirle a Nexo por favor y a Tito y a Don Robertson solamente unos minutos porque teníamos dos años detrás de este talento Don Robertson te quiero y hay un tema además para poner la cosa aburrida esa oye una cosa yo escuché bien las redes que te preguntaron si tú tenías como que elegir entre Yailin y Alexandra la MVP y tú dijiste que ninguna de las dos ¿por qué? mira porque primero Alexandra no es figura Alexandra fue esposa de alguien famoso que obviamente la gente la sigue porque la gente obviamente es sin oficio y esa muchacha yo nunca he visto que dé un mensaje realmente que sea constructivo para las personas que la siguen a ella porque ella la sigue en muchas teenagers esta muchacha Yailin es sinónimo de progreso bien sea por la circunstancia con la persona que se casó exactamente viene de abajo y la muchacha bueno tuvo esa oportunidad pero yo entiendo de que cuando una persona tiene una oportunidad de oro como la tuvo Yailin y no haga nada con eso entonces me dan igual me dan lo mismo me dan exactamente lo mismo o sea nos suman X aquí hay mucha gente en el medio que nos suma y están hay muchas hay muchas si como quienes el entrevistado que eres tú el entrevistado aquí eres tú ahora yo estoy preguntando ay no pero Moisés estaba aquí de invitado y usted le puso de panelista si por qué o lo mismo que él hizo lo que hizo con Jessica lo que dije Enrique lo que dije Enrique donde quiera que yo esté sumo hay gente que está en lugares que ni suman ni restan están fíjate y es cierto cuando me cuando me preguntaron por ti cuando Manolay me preguntó porque Manolay tiene una obsesión contigo con Verónica Batista no sé por qué me preguntaban y por ver a Frank no sé por qué él me preguntaba tanto eso fue en la plataforma de La Máxima en La Máxima exactamente si te fijas lo que yo opiné de ti yo le dije pero ustedes han analizado muy bien cómo habla Moisés cómo Moisés plantea las cosas ahora bien te digo algo yo creo particularmente que hay muchas muchas figuras que están de más es que no quiero no quiero meterme como señores como la vida como los años te cambiaron porque antes tú no lo pensabas Enrique no antes mira el que no tiene que ser en el medio les voy a decir algo una de las personas que se acercó a Telemicro y recuerdo que entró a mi oficina y me tapó los ojos y con una voz tan grave y tan profunda como la tiene este señor él fue en una actitud molesto a verme y era Nelson Javier hoy día es una de las personas que yo más quiero ay sí o sea me refiero a que yo lo quiero muchísimo a don Nelson también a que he madurado porque yo antes era demasiado candelita o sea yo ¿qué? pero tú me estás mareando Enrique ¿cuál más? dime porque tú sabes hay muchos medios que en verdad ya están como desfasados entonces ¿cuál es más? ¿tú consideras que no deberían de estar en el medio? a mí tú me sacas no tú no yo a ti no te sacaría ¿y por qué? no ¿qué pregunta? no porque él es muy directo ¿cómo no? a ti no te sacaría como tampoco nunca sacaría a Iván Ruiz la gente Iván tiene ¿y a Michael? Iván tiene amor-odio con la gente pero a mí me parece que Iván es brillante ¿y a Michael Miguel? es que Michael Miguel ya ha demostrado que está cansado y como que ya necesita como otras cosas tú entiendes lo que pasa es que Michael Miguel es mucho más que el freno sí ¿cierto? yo Michael Miguel no lo sacaría lo trasladaría a otro programa de último vamos a hacer este tema que teníamos en portada y la gente me da una más pregunta rápida para que contestes directo ¿entras a la máxima o entras a los foques? ay y ya cachas para que después la gente dé la premisa a dónde es que va a entrar es que no a ti te lo puedo decir en persona está bien pero yo se lo digo el lunes ya hay una propuesta ya hay números que se prepare RD eso es lo que estoy empezando de quedarme porque me quieren cinco días aquí ¿a qué lado te inclinas más? ¿a tu amistad con Caro o a la plataforma monstruosa de los foques? mira la plataforma de Santiago para nadie es un secreto que es monstruosa como tú dices es avasallante pero yo tengo mucho cariño mucho amor por Caro Brito o sea que ya pero te digo una cosa te digo una cosa amor no tiene que ver con negocio y él lo sabe no hay ninguna esa dos ay es aquí en directo al show ah ok Dios mío está muy lejos ya escuché miren al final al final este tema ¿puedo dar la señal? no nada para que lo compartamos me encanta el cine me encanta el cine la popitada me verán pronto en una película que se llama Monseñor que tú eres tú eres se llama Monseñor la película tú eres tú eres el único que puedes parar esa plataforma que tú no has dicho pero yo sé cuál gracias el único porque el tipo el tipo el tipo no se la quiere jugar tiene su estilo lineal los otros son rellenos y la niña que está es un huevo sin sal no quiere intentarlo pero ella no tiene eso pero yo tengo 22 años en esta asquerosidad mira Anel para la respeta que es mi amiga Anel para la respeta Anel para la respeta que es mi amiga voy a aplicar algo delante de mí mis amigos no pueden acabar pero eran 5 eran 10 voy a exacto por favor voy a aplicar algo tú sabes por qué además de que de que ese gran locutor se maneja de una forma diferente porque él no tiene que utilizar el morbo para ganar dinero porque ya lo tiene con las marcas totalmente y no se busca problemas con nadie Música Gracias por ver el video.